Yeah, tú te recuerdas, tú te acuerdas, The King Puso un estudio en un ropa, me combina con la ropa Yo mangando mega diva y ustedes la misma loca Y así dicen que estoy loco, no me jodas Ustedes son de lo que son, mucha espuma y poca soda Yo nací sin nada y nada me voy a llevar Pero es hora de que ya disfrute la prosperidad Ya le compré la casa que yo quería en mi mamá Yo he sufrido mucho pero ahora me toca disfrutar Yo soy el ejemplo de que todo se puede lograr Por eso cada vez que hablo le doy la gloria a Jehová Yo soy una máquina de efectivo, si no tengo consigo Quiero asegurar el futuro de los hijos de mis hijos Tengo tanto dinero que hace que mis amigos sean enemigos Y después quieran andar conmigo Amén, soy una máquina de efectivo Amén, soy una máquina de efectivo Amén, soy una máquina de efectivo Todo lo que deseo lo consigo, vivo Amén, soy una máquina de efectivo Amén, soy una máquina de efectivo Amén, soy una máquina de efectivo Compré en la manzana por donde vivo Amén, Amén Yo tengo dinero, tengo tanto money Que si quiero puedo firmar a la Sony Yo no estoy firmado y tengo más que Bad Bunny Sigan de Palomi, soy un tigre de 2000 Favorito de DJ Adoni Hey, yo no estoy pegado pero soy un tipo funny Todo este edificio que tú estás viendo son on me Tengo un mujeroni, defiendo los bugarrones Porque yo soy tan varón y que el orgullo me lo come Yo soy el que ayudó al poeta en sus inicios Me puse una ruta de guagua e invertí en edificios Yo soy el único de lo que sale en este tema Que tiene millones de dólares en cadena No es por presumir pero mi mujer está buena Yo soy millonario y canto El rap me corre por las penas Amén, mame en la manta con el poeta Tenemos la receta de cómo hacer papeleta Llegamos a la tienda y nos preguntamos cuánto cuesta Nosotros somos originales y tú la versión beta Dinero por cubeta, de we tengo una zeta Pa' yo fumar y con tu olla curarme pileta Mi DM parece un probador de una tienda de brasieles Porque lo tengo lleno de teta Siguen llegando cheques, el dinero me tiene loco Estoy metiendo cuartos hasta en banco que yo ni conozco Mientras que tu dinero es como el polvo de orinoco Que nadie lo vea ahora ni ahorita tampoco Tú estás loco, soy una máquina de dinero Papá Dios me bendice porque sabe lo que quiero ¿Quién sabe si tuviera despachando un periquero? Pero él quiso que yo sea de los mejores raperos Yo soy una máquina de FTE Me di cuenta por qué el cajero me ve y empieza a toser Cash, cash, cash Yo soy quien le causa la gripe Sacando de la Platinum hasta que el G se le quite Estoy cobrando por los chistes, por featuring, promoción Gracias a Dios por la bendición Ni a YouTube por la pensión No sé dónde guardar la feria, no caben bajo el colchón A mi nombre es Nathanael, por favor agrégale el don Porque soy una máquina de dinero Amé Soy una máquina de dinero Me volví Una máquina de dinero La para de los fritales y el terror de los cajeros Puedo decir que vendo que tengo la vaca Que tu mujer me ve, de pronto se desacata Que soy lo más ranqueado, me apodan el Top King Que en la calle doy más miedo que el nombre de Hussein De que vale aparentar lo que ni en mis sueños soy De que vale mi abedrío si no sé pa' dónde voy El corazón es un reloj que se quedará sin pila Nunca verás el fruto si es odio lo que respira Bájale a tu falsedad que aquí te la desmontamos Con mi música doy clase, coño, hasta en el Vaticano Mi poema es pa' gente de la edad de Madonna Pa' ti quiere que tengan suficientes neuronas Recojan paqueteros que llegaron los morenos Rata de callejón y aquí les traje su veneno Recojan paqueteros que llegaron los morenos Rata de callejón y aquí les traje su veneno El poeta callejero Kilo Beats Víctor R. Swag Toxicrow La fucking máquina de Cotoro Complot Records A mí me dicen la manta La rabia 24 de este lado El Himalaya La insuperable Dari Punto Rojo Tú sabes to' poeta Tú eres mío de que los arcohíris eran a blanco y negro Ay, amen El Remex Dímelo, Bowie Vamo' a tener que poner un banco en cada esquina Porque nos lo tamo encontrando lejos, pillas acá JS En la casa Nosotros somos una maquina de dinero En este 24 R. 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 M. El Poeta Callejero R. Rata Tata Tata Un freestyle Clack clack Bow El Freestyle Yeah Man Que huidero Poeta Callejero